Hola a todos, aquí continuamos con la serie Salmos para la Vida, y en esta semana un precioso Salmo, el Salmo 136. Quiero invitarte que en este día leamos los versos 2 hasta el 9. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreas en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué decir que la misericordia de Dios es para siempre? Porque Dios es bueno. ¿Por qué decir que la misericordia de Dios es para siempre? Porque Dios es el creador de todo. Dios es más grande que cualquiera de los supuestos dioses o señores de la humanidad. Deuteronomio capítulo 4, verso 17, dice Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios es Dios de dioses y Señor de señores. La pregunta es, ¿y cómo sabemos que Dios es superior a todos los demás dioses? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué evidencias hay que de manera visible demuestran que Dios es superior a todos los demás dioses? Y la respuesta es esta, la evidencia más grande es la creación. Dios es el creador de todo lo que existe. Es lo que dice el verso 4, El salmo 19, verso 1 dice Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, sí, cada vez que observamos esta maravillosa creación, cada vez que observamos los cielos, cada vez que observamos la tierra, las aguas, el sol, la luna, las estrellas, esa creación da gloria a Dios. Cada vez que usted y yo miramos la creación, Dios tiene la expectativa que también tú y yo le demos la gloria a Dios y digamos, porque para siempre es su misericordia. Esto es lo que dice Isaías capítulo 40, verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa y su entendimiento es inescrutable. ¿Sabes? Cuando pensamos en un creador, como seres humanos siempre nos viene a la mente ideas de personas que son creativas, inteligentes, personas, gente que hace cosas nuevas, con materias primas, ¿verdad? Gente que puede tener capacidad para el arte, la escultura, una composición musical. Y qué bueno, porque Dios da talentos, da habilidad a los seres humanos. Pero déjame decirte que como seres humanos, cuando creamos, lo que decimos nosotros crear, construir cosas, entonces todo eso está hecho de materiales que ya existen, o por lo menos tomados de la naturaleza misma. Y el ser humano usa su inventiva y genera ciertas innovaciones, pero de lo que ya existe. En cambio, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Dios es el creador supremo, porque Él creó todo de lo que no existía. Y eso incluye la materia prima. Dios, según la Biblia, en el capítulo 1, Él hizo el universo de la nada. De la nada, el único creador es Dios. Tú y yo somos inventores, recreadores, creativos, porque Dios puso en nosotros su imagen. Pero el único creador de la nada es Dios. Él es el Señor de señores. Él es el único digno de ser alabado. De hecho, Génesis capítulo 1, nos dice que Dios creó el universo con su voz, solo con su voz, nada más con su voz. Sí, sí, cada día de la creación, Dios dijo y fue hecho. Dios habló y dio la existencia. Y cuando Dios crea al hombre, lo forma de la tierra. De la tierra. Sí, sí, esto que nosotros tenemos como cuerpo, este ser vivo, lo forma de la tierra. Es un método especial. Y después, le sopla aliento de vida. Nos dio un alma. Nos dio vida. ¿Quién puede hacer eso? Y más extraordinario es que después de que Dios forma al hombre, crea a la mujer de una manera muy, muy sui generis. La crea de la costilla, de la costilla del hombre. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Dios debe ser alabado porque Él es el creador de todo. El verdadero creador de todo. Él, en su poder, tiene autoridad, tiene total soberanía sobre su orden creado. ¿Por qué? Porque Él es el creador absoluto de todo. Y dice el salmista, porque para siempre es su misericordia. Solo Dios puede hacer esas maravillas. Solo Dios merece la gloria, la honra y el honor. Por eso se repite 26 veces esto. Porque para siempre es su misericordia. Porque estas obras son únicas de Dios. Es lo que dice Neemías capítulo 9 en su verso 6. Solo tú eres el Señor. Y luego dice, tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos, el ejército de los cielos, la creación misma, se postra ante ti. Los cielos cuentan la gloria, la propia naturaleza alaba a Dios. Porque Él es el creador de todo. Para siempre es su misericordia. Déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última ocasión que diste gracias a Dios por el sol? Sí, sí. ¿Cuándo fue la última ocasión que sentiste calor y dijiste gracias por esa misericordia? ¿Cuándo fue la última ocasión que diste gracias a Dios por la luna, las estrellas, el aire que respiras, por el agua que tomas? ¿Cuándo fue la última ocasión que diste gracias a Dios por las nubes, por los animales? ¿Cuándo fue la última ocasión que te tomas el tiempo para observar todo lo que Dios ha creado y gritaste? Porque para siempre es tu misericordia. Escuche, la creación es la señal más básica del amor de Dios para ti y para mí. Imagínate un mundo sin sol. Imagínate un mundo sin agua. Un mundo sin estrellas. Un mundo sin noche. Un mundo sin día. Un mundo sin oxígeno para respirar. Deberíamos de cada día levantarnos y gritar. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el sol, la luna, las estrellas, el calor, el frío, la oscuridad, la mañana. Gracias por el arco iris. Gracias por los árboles, por los animales, por el oxígeno, por el viento. Porque para siempre es tu misericordia. Me encanta la historia de aquella abuelita que estaba con su nieto. Y la abuelita estaba intentando enseñarle de Dios y le dice, hijo, antes de comer hay que orar al Señor y dar gracias. Y el pequeñito comienza a orar y dio gracias por la vida, la comida, por la familia. Y de repente el pequeño dice, Señor, te pido por el pantano de los hipopótamos. La abuelita, orando, no quiso interrumpirlo, pero en su interior sonrió diciendo, ¿cómo mi nieto va a pedir por el pantano de los hipopótamos? Cuando el niño dijo amén, la abuelita entonces preguntó, mi hijo, ¿por qué le dijiste a Dios esa petición por el pantano de los hipopótamos? ¿Y eso qué tiene que ver? Y el pequeño dijo, es que mira abuelita, he visto en la televisión que el pantano de los hipopótamos se está secando porque el planeta se recalentó y sin su pantano los hipopótamos están sufriendo y se van a extinguir para siempre. Y el pequeño comienza a llorar y dice, abuelita, hay que pedirle a Dios o el pantano de los hipopótamos. La abuelita avergonzada, en vez de sonreír, se dolió a sí misma y dijo esto, Dios, perdóname, porque creo que aún por el pantano de los hipopótamos hay que pedirte a ti, Señor. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la creación de Dios y aún ese pequeño detalle, aún a los hipopótamos, aún los hipopótamos son importantes para Dios. Y no porque está de moda defender la creación y conservar el mundo verde y protegido para una siguiente generación, no, no, no. Sino porque el pantano y los hipopótamos, porque el sol, la luna, las estrellas, el aire, el agua, el oxígeno, la naturaleza, los animales, la creación es obra de Dios. Seamos agradecidos por todas las evidencias que Dios tiene de su inmenso amor para con nosotros, porque para siempre es su misericordia.